Hola a todos, mi nombre es Alejandro Figueroa, bienvenidos a un nuevo vlog, Pasión sobre Ruedas Estoy encantado de compartir con ustedes mi vlog dedicada al fascinante monto de los autos Especialmente al emblemático Toyota Supra ¿Por qué elegí centrarme en el Toyota Supra? La respuesta es simple, este auto es una obra maestra en términos de rendimiento, tecnología, diseño Desde mi infancia he estado cautivado por la magia de los automóviles El Supra tiene un lugar único en mi corazón, mi criterio para seleccionar al Supra como tema principal Se basa en su rica historia y su impacto en la industria automotriz Desde su debut en 1938 el Supra ha evolucionado constantemente Estableciendo estándares y dejando una huella en el mundo deportivo A través de este vlog quiero explorar cada generación del Supra desde los inicios Hasta las últimas innovaciones Destacando lo que hace que este auto sea tan especial para mi